quien atribuye todo su éxito a Jesús, quien inspiró sus dos libros sobre el éxito, Jesús, el hombre más sabio que ha existido, y los secretos de los hombres más ricos del mundo. Hoy en mi negocio tenemos una parte donde repartimos folletos, planes de salvación para los clientes que llegan. Y Dios está respondiendo y estamos siguiendo. Esa es mi familia, vivo con mi esposa, con mi hija de dos años, y estamos esperando un nuevo bebé para este año. Y agradezco a Dios porque me da la sabiduría. Él da todo. Así como Carlos Franco descubre la parte oculta y buena de aquel emprendimiento que proviene de Dios. Para más información, contáctanos al 844-175-2962.